Música Música Peta te riyal ho Kesikudnya fatan naam Apeido te riyal ho Kesikudnya fatan naam Aunque tú morrni o, oh, weer papa morrni lama Aunque tú morrni o, oh, weer papa morrni lama ¡Aya, bolalaria! ¡Oh, ya bolalaria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh ¡Suscríbete al canal!